Estamos en la conclusión del meeting de Morena en el Hemiciclo Juárez. Hubo mucha presencia de muchos importantes dirigentes, entre ellos el jefe delegacional Ricardo Monreal, que aquí viene. Vamos a ver si nos regala unas palabras de esto, a ver si se nos dice algo para el hijo del rayo ahorita. Ricardo, ¿cómo vamos a trabajar contra el gasolinazo acá? Mira, vamos a organizarnos. Ya ahora lo expresó con mucha claridad Martí Batres, un plan de acción, hay que seguirlo todos. Hay que seguir impugnando por la vía pacífica. Creo que sí lo podemos lograr. Es mucha la gente que está indignada, yo diría un 90% de la población nacional. La medida fue insensible, antipopular y está generando una gran escalada en el aumento de los precios. Eso es lo que está provocando más indignación. Eso no ha acabado. Por eso hay que organizarnos de manera pacífica y hay que actuar con mucha serenidad, pero con mucha firmeza. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, muchas gracias. Pues así va concluyendo ya el meeting de Morena. Hay bastante gente en todos lados, como él. Bueno, pues lo hemos estado siempre echando el ojo aquí al jefe delegacional de la Cuauhtémoc, porque bueno, pues todo indica que será finalmente el candidato a la jefatura de la Ciudad de México y que al jefe de gobierno y pues la gente ya trae bastante arrastre con él. Pero siempre, pues esta cordura, ¿no? Es lo que llama mucho la atención de él. Siempre como muy tranquilo, muy sereno.